Música 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 Yo no sé hablar mucho en el video Ellos venden en la cámara pero Ahí voy de sorpresa Espero si sorprender a A mi esposa y a mis hijos Mañana con el favor de Dios Ya estaré por allá Si Dios quiere Las 4 o 5 de la tarde Ya estaré viéndolos, abrazándolos Los tuve aquí 4 años Pero se fueron hace un año Y hoy me toca ir a visitarlos Ellos no saben Como ya saben Ustedes que siguen a mi esposa Hace videos de YouTube Y pues la han apoyado mucho Se los agradezco Y espero Si ella les quiere subir el video A ver Su reacción Si logramos agarrarla A ver si se sorprende Si la sorprendemos Ella sorprendió a su familia Cuando se fue A ver si Si yo logro Capturar ese momento Y espero sorprenderla Y gracias por apoyarla En preparación para el aterrizaje A partir de este momento Todos los pasajeros Deben permanecer sentados Con el cinturón de seguridad Abrochado ¿Qué onda plebés? Para los que no me conocen Yo soy Yonice Sánchez Una de las hermanas menores De Gisela Y hoy Les robé el canal A mi hermana Para hacerlos partícipes De una de las mejores Sorpresas que van a haber Ahí les va Un poquito de contexto Mi hermana Junto con su esposo Y sus hijos Vivieron en Canadá Por unos 3-4 años Más o menos Y en agosto del año pasado Para mi cumpleaños Mi hermana Junto con los niños Se regresaron Para acá Para México Pero mi cuñado Se tuvo que quedar En Canadá Trabajando Por unos meses Y hoy Es el gran día En el que Él va a regresar Con su familia Para acá Para México Y yo Soy la elegida Para llevarlo Y hacer este reencuentro Entonces ¿Qué vamos a hacer De las partes? Pues está Gran sorpresa Ustedes de verdad No tienen ni idea De cuánto anhela Mi hermana Volver a ver a su esposo Ella no tiene ni idea Los niños No tienen ni idea Nadie en la familia Tiene idea De que él viene para acá A excepción de Pues yo Porque soy la que va A ir a recoger A mi cuñado Al aeropuerto Entonces Vamos a recoger A mi cuñado Y de ahí Lo vamos a llevar A la casa de mi mamá Ahí es donde va a suceder Todo esto Un dato importante Es que hoy 27 de mayo Es cumpleaños De mi sobrino Bueno Nuestro sobrino El más pequeño Se llama Josimar Cumple un añito Entonces todos van a estar En la casa de mi mamá Comiando Y festejando Y ahí es donde va a llegar Mi cuñado De sorpresa Muy bien Ahorita son las 12 de la tarde Mi cuñado Llega a las 3.30 Es cuando aterriza el vuelo Y pues vamos a estar Yendo por él Para llevarlo Nunca conocí la camioneta Hola Hola No hay chocolate ¿Qué rollo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, bien ¿No? ¿Ahora? 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 ¿Ah? ¿Qué? ¡ Greg? No, 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 no ¿Horra? ¿T adaptations pupa? ¿Quién? ¿Eso? ¿Vale parda? ¿Qué? ¿ s ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero puedes? ¡Vamos, lejos, no puedes! ¡Quiero que me fuera a parir, mi hijo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sorto winny y jaded, but last night I'll talk about you! ¡Ay, qué bonito! ¡Esa es tuya para irme! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos a 2028 Ya las caché chillonas Ya las caché Hoy es un video muy diferente, amigas Muy esperado por ustedes y por aquí Venimos en familia Ya llegó mi viejito Acá vienen los niños Y ya venimos en camino A ver a su mamá A ver a sus hermanas, porque tampoco No sabían. Ya después les platicaré Con más calma como estuvo El rollo de que me cayó este hombre de sorpresa Pero pues venimos bien contentas Yo sé que Yo sé que era un video muy esperado por ustedes También que me preguntaban que si Cuando iba a venir de vacaciones Y pues no sabíamos la verdad No les esperaba la verdad hasta octubre Septiembre era lo que habíamos platicado Pero pues se adelantaron las cosas No sé si me escuchan bien Porque venimos en el carro Y hay muchos guachos y se escucha mucho Mucho aire, pero bueno Venimos en el carro de mi mamá Se lo pedimos prestado el día de ayer Porque ya ven que les había platicado Que anda enferma de su pie Entonces pues no lo No lo pudo mover ni nada de eso Y se lo pedimos prestado Venimos para acá Y mañana nos vamos a regresar porque Santi pues tiene escuela A ver a que horas Como ven la tarde en chancel Regresamos de mediodía Más o menos Pero pues si Vamos a pasar el dominguito Acá viene Mateo Mateo Hola pa Le venía pegando el sol Y venía en polo Y bueno ahorita que llegamos allá al rancho Les voy a grabar la reacción de su mamá No quería abrazarme hasta que llegue No quería abrazarme No Acúzala Estaba mirando el video y no dejé de abrazar a San Santi Me van a estar criticando Me sentí Papá Papá Le estoy diciendo el mate de video de toda perigada No me critiqué No me critiqué Tenía ganas de verlo Pero Ya después Bueno no sé Mi hermana me dijo que también estuvo grabando Chancel se los pongo al principio de este video Pero Y en el video que ella grabó Según yo No sé si grabó bien Pero Se grabó la reacción de Santi Porque Santi Lloró un montón Estaba bien sentimental El novio de mi hermana Venía grabando con el teléfono de mi esposo Y mi hermana que estaba dentro de la casa Estaba grabando también Bueno eso me dijo y ni siquiera No alcancé a ver el video ni nada Pero Si es que si grabó la reacción del Santi Pues se lo voy a poner Se lo voy a poner aquí Porque También lo estábamos esperando mucho eso Así que Pues si Vamos a ver que tanto les alcanza a grabar La reacción de su mamá La reacción de sus hermanas Y pues bueno Las veo más al ratito La reacción de su mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma Y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Hasta que te salga el sol Besar todas las horas